Con Villalba, exactamente, lo mismo. McAllister también, eh. Se viene falta de Quintana, se viene Juanfer, Quintero, Quintero, Borja, Borja, Borja... ¡Gooooooool! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol del colombiano! ¡Gol de Borja! ¡Gol del Colibrí! Borja dice que River tiene uno, Patronato tiene cero, a los ocho apareció Miguel. Uno a cero. Qué pase de Juanfer. Otra muy buena asistencia de Juanfer Quintero. Cuando él está encendido, River juega bien. Cuando hay pases entre líneas, River es distinto, es otro equipo. Qué buena pelota que le pone Juanfer a Borja. Recibe solo en el borde del área.